Tres viajeros llegan a Acapulco, a bordo de la Fragata Urue, el 22 de marzo de 1803. Uno es el naturalista francés Aimé Bonplan. El otro es el varón alemán Alexander von Humboldt. El tercero es un aristócrata sudamericano, Carlos de Montúfar, pareja sentimental del célebre explorador. Este es el punto de partida de Saberes y Delirios, novela histórica surgida de la investigación histórica y la pluma literaria de José E. N. Turriaga. Como Humboldt fue muy longevo, vivió 90 años, la novela no es una biografía de toda esa larga vida. Se refiere exclusivamente a los casi 12 meses que estuvo en México, de marzo de 1803 al mismo mes de 1804. Le faltaron 10 días para cumplir el año. El caso de Humboldt, podríamos decir que es el viajero extranjero en México más famoso del siglo XIX. Saberes y Delirios aparece bajo el sello Grijalvo. Sueños de la razón, 1799 y 1800, umbrales del siglo XIX, nos abre un camino que su autor, Jorge Aguilar Mora, trazó como una empresa de largo aliento. Es una suerte de libro iniciático para adentrarnos en ese momento de transición centenaria desde una perspectiva humana e integral. En 1799, sobre todo estoy concentrado en el grupo que se conoce como los románticos alemanes. En realidad, estrictamente hablando más, son los primeros románticos alemanes. En alemán se les llama los tempranos románticos alemanes. Veo las relaciones de ellos y cómo crean una nueva teoría, no solamente literaria, sino literaria de vida, teoría de educación, teoría filosófica. Es decir, no, no, esa idea de que nada más fueron literatos es una idea muy limitada y muy... Y esta falsa, sí, simplista. Bueno, además, ver las relaciones históricas que se dan entre ellos y Goethe y Schiller y Herder y todos esos monstruos que estaban ahí de pronto presentes, todos en un mismo pueblito. Por el momento, Jorge Aguilar continuará con este ambicioso proyecto, del cual ya tiene avanzados los libros dedicados a los años 1901 y 1902. Los programas culturales deben responder a necesidades específicas de una población y ser acompañados con acciones educativas, económicas y de salud para generar un cambio en el tejido social. Además, el diagnóstico y aplicación debe tomar en cuenta las personas que van dirigidas. Estos y otros puntos son abordados en el libro Transforma la realidad social desde la cultura realizado por Andrea Barrios Noguera y Ángel Patricio Chávez. Hay una suerte de fetiche, de idea de que hoy hay que apostarle a la cultura porque la cultura soluciona todo. Soluciona el tema de la violencia, soluciona el tema de la criminalidad, soluciona el tema de la pobreza. Por supuesto, la cultura puede aportar enormemente a esos problemas, pero la inversión en cultura, la generación de una determinada política cultural no puede ser aislada, tiene que ser, como tú bien señalas, integral. Es decir, tiene que haber un conjunto de factores, de acciones, de estrategias que integren otras dimensiones de lo público.